Venezuela y Guyana tienen una controversia territorial por el esequivo desde 1966, cuando ese país se independizó del Reino Unido y heredó el reclamo que Venezuela ya tenía con los británicos por haberle robado a este país 159.500 kilómetros cuadrados de su territorio a través de una componenda judicial conocida como el laudo arbitral de 1899. Pero para entender la actual escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana, es necesario conocer el papel que ha jugado la ExxonMobil desde el año 2015, cuando encontró importantes yacimientos de petróleo en el esequivo. El exministro de Recursos Naturales de Guyana, Rafael Trotman, que fue el que firmó el acuerdo con la ExxonMobil en el año 2016, revela en un reciente libro de su autoría cómo esta transnacional ha utilizado y pagado a funcionarios guyaneses para despojar a Venezuela del esequivo. Dice Trotman que en septiembre de 2015, cuando la delegación guyanesa asistió a la Asamblea General de la ONU, el más alto funcionario de la ExxonMobil se reunió con ellos y que el centro de la discusión fue el descubrimiento de petróleo en el esequivo, el plan de producción y las amenazas potenciales de Venezuela por su reclamo del esequivo. La ExxonMobil exigía dos cosas, trabajar en un territorio seguro y estable y un contrato seguro y a largo plazo. Por su parte, Guyana pedía apoyo financiero y ayuda para enfrentar el reclamo de Venezuela. Sobre la mesa, la ExxonMobil puso 18 millones de dólares, un dinero que llamaron bono firma y que, según indica Trotman, utilizaron para pagar los esfuerzos diplomáticos y legales que les permitieran deshacerse de lo que ellos calificaban como la sombra oscura de Venezuela. Con esos recursos, indica Trotman, lograron formar un equipo jurídico de talla mundial, a la vez que imploraron al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que utilizara sus poderes en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966 para ir más allá del proceso de buenos oficios y remitir la controversia territorial a la Corte Internacional de Justicia para que fuera esa corte no reconocida por Venezuela la que diera por terminado este reclamo. Y que después de mucho esfuerzo, Guterres dio un paso sin precedentes el 30 de enero de 2018 al remitir el asunto a la Corte Mundial. Es decir, el secretario general de la ONU actuó presionado por el gobierno de Guyana, que a su vez era pagado por la ExxonMobil. Trotman asegura que, para ese momento, el equipo legal y de expertos de Guyana ya estaba en su lugar, listo y en una posición sólida para presentar su caso en marzo de 2019. Señala Trotman que el dinero que entregó la ExxonMobil al anterior gobierno guyanés se utilizó de forma satisfactoria y, como ejemplo, cita el fallo que dictó la Corte Internacional de Justicia en abril de 2023, diciendo que tenía competencias sobre este asunto. Esta confesión de Trotman ayuda a entender por qué después de ese contrato con la ExxonMobil en 2016, el gobierno de Guyana tomó una actitud hostil hacia Venezuela y abandonó el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único mecanismo legal vigente dentro del derecho internacional sobre este asunto y que obliga a las partes a dialogar y negociar hasta encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Todo esto permite comprender por qué los dos últimos gobiernos de Guyana, con apoyo de Estados Unidos, han sacado del baúl de los recuerdos el laudo arbitral de 1899, que desde los años 60 quedó desechado por fraudulento para decir que el exequivo es de ellos. ¿Por qué han llevado el asunto a una corte que Venezuela nunca ha reconocido? ¿Y por qué han cedido su territorio al Comando Sur para que realice constantes ejercicios armados cerca del exequivo apuntando a Venezuela? Lo que se está viviendo entre Guyana y Venezuela va más allá de una histórica controversia territorial. Es un escenario promovido directamente por Estados Unidos a través de la ExxonMobil y del Pentágono, que busca provocar un conflicto entre dos países vecinos para así despojar a Venezuela del exequivo y ellos tomar el control de todas las riquezas de ese territorio y avanzar en su plan de apoderarse de todos los recursos minerales y naturales del continente, tal como lo han confesado.